Y bueno, arrancando el Año Nuevo, se conmemora la solemnidad de la Virgen María. Para ello me encuentro aquí con el Padre Efren Torres, que nos brindará detalles. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de ello? Santa María, Madre de la Iglesia, la Virgen María, la recordamos el día primero de enero. Es una fiesta prácticamente nueva. Surgió ya bien litúrgicamente a partir del Concilio Vaticano II, cuando ya se puso esta fiesta propiamente. ¿Para qué? Para encomendar a todos nosotros, a la Iglesia, a las familias, a los mandatarios, a todo mundo, a la Santísima Virgen María. ¿Quién mejor que desde el inicio del año nos consagremos a la Virgen, nos encomendemos a ella, le pidamos su ayuda, su protección y su gracia? Y precisamente, pues ya que estamos comenzando un año nuevo, pues es para agradecerle a Dios y a la Santísima Virgen, porque cuántos se quedaron en este año pasado, 2023, cuánta gente murió, falleció, y cuánta gente ahorita está enferma y grave, ¿no? Y pidámosle a Dios para que nos conceda que en este año 2024 que estamos iniciando, no solo sean buenos deseos, sino que sea precisamente un año donde hagamos mucho bien. Es lo más importante. Que la Divina Providencia nos siga ayudando con la ayuda de la Virgen, que hagamos bien primero a la familia y luego a los demás, que mejoremos en nuestra vida y si tenemos muchas cosas que no están muy bien en nuestra vida, bueno, pues con ella ahorra suena agarrarnos de la Santísima Virgen María y que ella nos siga asistiendo durante todo este año, pues los mejores augurios para todos ustedes y feliz año nuevo. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.